... Yo estoy encantado de estar aquí para hablar de ese episodio tan interesante y dramático del final de la Segunda República Española. Agradezco a la Asociación de la Memoria Histórica de Cartagena que me invitaran porque yo nunca he hablado de la Guerra Civil así como voy a hablar hoy porque no es mi asunto y bueno, me ha venido muy bien estudiarme, sobre todo el último año, vaya, 31 o 39, me ha venido muy bien y como me encanta entrar en temas desconocidos, aunque sean queridos e interesantes, pero bueno, esa es nuestra vida la agradezco especialmente. Y por supuesto a Florent Dimas que es el que dijo, llamada Pedro, que tal igual, que conocía Artemio y esto. Bueno, así que, pero ya digo, lo digo de verdad y con mucho sinceridad, en fin, que seáis generosos conmigo porque yo nunca he hablado de la Segunda República y menos de la Guerra Civil. Hombre, yo cuando estudié política yo recuerdo que en cuarto, que teníamos historia política contemporánea, como pasa en las facultades nunca se llega a estos últimos años, la historia se acaba pues a veces en la Revolución Francesa como mucho, en la dictadura y en el Alfonso XIII. Pero claro, sí recuerdo que en Relaciones Internacionales, el profesor que era Roberto Mesa, un gran internacionalista y un tipo estupendo, pues hablaba de la Guerra de España, de la Guerra de España. Y entonces comprábamos el Hugh Thomas, que era de las pocas cosas, bueno, estaba Raymond Carr, España 1808-1939 y los Paine, Stanley Paine, varias cosas y tal, pero el más, así más, que tenía su morbo era el Hugh Thomas, la Guerra Civil Española porque se vendía clandestino, ya, una cosa muy inocente, pero era clandestina todavía, se vendía, no había problema, pero había que comprarlo en la trastienda de las librerías, el Hugh Thomas, de la Guerra Civil Española y pocas, bueno, ya digo, estaban los Paine, el Reino de Cali, algunos otros, en fin, la Guerra de España y la República ya se estudiaba con bastante diversidad de fuentes, aunque es verdad que ha sido después, ha sido después cuando hemos ido entrando en materia, hemos ido conociendo, de verdad, porque la inmensa, la terrible, la demoradora, propaganda de los años al franquino, pues nos dejaba en muy mala situación para aproximarnos de verdad a la inmensa, maravillosa, sin precedentes, histórica experiencia de la Segunda República y el final con la Guerra Civil. Bueno, así que voy a explicar un poco los últimos tiempos de la guerra porque no hay más remedio que hacerlo, hasta el golpe de Casada y luego, pues, la subregación de Cartagena y el papel de Artemis. Efectivamente, yo conocí a Artemis, bueno, después, después los... Pues bien, en el año ya después de la batalla del Ebro ya se sabe que no va a haber posibilidad militar porque se nos cierra la frontera de Francia, porque los submarinos italianos bloquean el suministro de material soviético a los puertos españoles porque el Comité de No Intervención es así de hipócrita y solo se consiente la ayuda de alemanes italianos y no otras ayudas. Es decir, que realmente la República empieza a sentirse muy sola y ve que no funciona la iniciativa internacional ya del propio año, vamos, del año 36, el famoso Comité de No Intervención y ya cuando en la batalla del Ebro se desgasta lo mejor de nuestro ejército y no hay suministros para reponer y para mantener el combate, hay que repasar, hay que volver atrás a la otra orilla del Ebro, etcétera, etcétera, pues, efectivamente, ya hay que pensar y todo el mundo lo piensa que la victoria militar no va a ser posible. Y eso sucede, pues, en la batalla del Ebro, que es septiembre, empieza el día de Santiago, julio, hasta noviembre, más o menos, el 38. Y ahí luchan esos maravillosos combatientes que son gente de milicia, porque claro, la República ya desde el principio, desde el acoso a Madrid y desde septiembre, octubre del 36, ve que hay que crear un ejército nuevo frente al ejército franquista, nacionalista, que está con una unidad de mando, que está, en fin, que tiene su estilo con gente fogueada en el combate y en Marruecos y tal, y fuerzas coloniales, en fin, tiene que hacer algo. Entonces se crea el ejército de milicia y el ejército verdaderamente republicano, con gente maravillosa que no había sido militares nunca, pues como Tabueña, por ejemplo, Modesto sí había sido militar, pero en fin, la gente que son tenientes coroneles, coroneles, en fin, a los que hay que encargarle no haya división, sino cuerpos de ejército y a veces ejército. Entonces, esos actúan, porque claro, en la batalla del Ebro, eso lo manda, lo manda, bueno, el planificador es rojo, que es un tipo, Vicente Rojo, un tipo que sabe lo que hace, pero los cuerpos de ejército que intervienen son el tremendamente eficaz del Issste, Tabueña, que es, ya digo, era, Tabueña es físico, matemático, médico, bueno, Tabueña es un intelectual de primerésima categoría, muy amigo de abstemio, después lo comentaremos, pero bueno, ahí es también un teniente coronel o coronel que le encargan un cuerpo de ejército. Bueno, el caso es que la batalla del Ebro ya va eliminando las posibilidades de victoria militar, sobre todo porque a continuación y sin esperar a más, Franco invade Cataluña, o vamos, invade, inicia la ofensiva de Cataluña, el que pronto sería Papa, Pacelli, el cardenal que era secretario de Estado Vaticano, le pide una tregua por Navidad, y Franco, que no tenía ninguna intención de hacerle caso, ni al Papa, ni a las potencias democráticas, ni al Comité de Intervención, ni a nada, pues inicia la ofensiva el 23 de diciembre, y un mes después, el 21 de enero, ya cae Barcelona. Bueno, así que, eso es lo que produce la derrota final o la falta de éxito, claro, la derrota no es la derrota, pero en fin, las fuerzas republicanas tienen que volver a pasar del Ebro a la margen izquierda, y de ahí se les abre el paso a la invasión de Cataluña a las fuerzas franquistas. Claro, estamos en ese momento en que el gobierno republicano, ¿qué hace? Bueno, pues resistir, claro. Yo tengo que decir que, lo comentaba esta mañana con amigos en Murcia, que también he descubierto, porque yo soy víctima de la tremenda desinformación, ¿qué digo? Desinformación de la animosidad y de la mala uva con que durante 40 años se nos ha hablado de Azaña, de Negrín, etcétera. Pero claro, yo soy un admirador de Negrín, más todavía que de Azaña, según veo su comportamiento en los últimos meses, en ese último año, y cómo se manejaba y cómo hacía y cómo, claro, y la inmensa responsabilidad, su inmenso amor a la República, a España, su calidad intelectual, su cultura inmensa y su conocimiento en todos los sentidos, siendo un médico, ¿no? Bueno, quiero decir con esto que una vez más agradezco que me hayáis encargado esto porque he manejado mis cosas que no había leído o de las que me olvidaba y me ha venido muy bien, francamente. Así que el gobierno de Negrín dice que hay que resistir, por supuesto, porque hay que resistir, fundamentalmente se decía que hay que resistir porque la situación en Europa es tan delicada y tan incendiaria que en cualquier momento se inicia una guerra y entonces estaremos de parte de las potencias democráticas y por fin habrá quien le pare los pies a las divisiones de Gamarra y de todos estos italianos que andan por España como por su casa y a la intromisión alemana que hace lo que le da la gana también. Bueno, o sea, resistir para ver si sucede algo en Europa que nos permita acabar de buena forma y sobre todo organizar la evacuación futura que antes o después alguien tenía que pensar en eso porque Franco dice rendición incondicional, rendición incondicional y rendición incondicional. Luego veremos que el golpe de Casado, el empecil de Casado dice, no, no, Paco, no, no, vamos a negociar, pero no te das cuenta, no lo sabes como es el generalísimo de los fracuistas, no sabes como es, no sabes lo que dice continuamente que Paco nombra, que negociación. Hay más remedio que resistir y con un mínimo de esa disposición porque realmente no tengo más remedio que tomar parte de esto, aunque hayan pasado tantos años. Esa es la única forma de negociar con el enemigo, una paz en la que salvemos algo, fundamentalmente la evacuación, porque este tipo está dispuesto a fusiliar a todo el mundo, que es lo que hizo, que es lo que hizo. Bueno, buena parte de los militares republicanos piensan que hay que negociar sin más y acabar la guerra, lo cual no es que sea una traición a la república, sino que es pensar en lo que probablemente acabe por suceder. Bueno, la batalla de Ebro es eso, empieza, qué digo, septiembre, no, julio, empieza el día de Santiago y acaba el 20 más o menos de noviembre del 38, es una operación planificada por Vicente Rojo. No hace mucho me encontré que Vicente Rojo es de Fuente de la Higuera, de Pozo, ¿cómo es? Al lado de Caudete, ¿cómo se llama ese pueblo que hay que pasar? Siempre ha habido que pasar en coche por ahí, ¿verdad? La Fon de la Figuera. La Fon de la Figuera. Que no lo sabía y dije, caramba, este es el nombre de ahí, de la transición Valencia-Alacete-Alicante. Bueno, con militares muy competentes, con el modesto, que no se llamaba Modesto, era Juan Guillote, los cuerpos de ejércitos, que son de Tagüeña, el intelectual, de Lister, el militar de Narices y Etelvino Vega, que este fue también uno de los que luego lo nombraron, aparte que era el gobernador de Murcia, finalmente, y lo fusiló también, Franco. Etelvino cayó también, ¿no? No le dio tiempo a escapar. Operación sorpresa, inicia muy optimista, cuatro intentos de diversión organizado por Rojo. Bueno, esto, la diversión de Rojo no fue con la batalla de oro, sino cuando se inicia la inversión de Cataluña, para frenar aquello. Esto me he dado cuenta después, me hice un lío y no. Los cuatro intentos, incluyendo la operación de Motril fracasada y sobre todo la ofensiva en Córdoba-Badajoz, eso se hace para frenar la ofensiva en Cataluña, eso es verdad. Cuatro intentos de diversión. Bien, la conferencia de Muniz, pero claro, estamos en la batalla de Debro, de julio a noviembre, y el 30 de septiembre nos viene la conferencia de Berlín, la conferencia de Muniz, que es, como sabéis, la capitulación sin vergüenza alguna e indignante y criminal de Chamberlain, y da la 10 frente a Hitler y Mussolini. Bueno, venga, haced lo que queráis. Con tal de no iniciar la guerra, haced lo que queráis, quedaros con Checola aquí. Y de paso, tuquear a Polonia, haced lo que queráis. Todo con tal de no iniciar la guerra. Claro, eso ya es un mensaje muy claro para la República Democrática Española. Y es que no van a tener, no van a poder hacer frente o van a apelar al comité de intervención para que alemanes e italianos salgan de España. Claro que no. No obstante, Negrín, que Negrín no hacía más que pensar, era el gran responsable, ya digo, que es un personaje absolutamente admirable. Entonces, en la reunión de la Sociedad de Naciones de septiembre, las reuniones que sigue haciendo la ONU en septiembre, pues dijo, vamos a retirar a las tropas internacionales, a las tropas extranjeras. Y que los otros hagan lo mismo. Entonces se retira, es el famoso episodio de la brigada, con esa despedida emotiva en Barcelona, el 20 de octubre, y los italianos dicen, bueno, nosotros vamos a repatriar a 10.000, lo mismo que la brigada. Las brigadas eran 12.000, bueno, pues 10.000 italianos, y quedaron 50.000. Y quedaron 50.000. De modo que se chulearon una y otra vez de todo. La Sociedad de Naciones, el Comité de Intervención y la República Española. Bueno, pero Negrín mostró su buena voluntad y efectivamente se hizo. Salieron las brigadas internacionales. Y aprovecharon, Italia retira 10.000, pero deja 50.000. Y Alemania fue cuando le dice, además tenéis que, afrano, tenéis que firmar el pacto anticomiter, el pacto que tenemos en Alemania y Italia y que luego se uniría a Japón, anticomunista, y además hacerlo público. Y es el momento de que nos concedáis todas las concesiones mineras que queremos en España. Ya os acordáis de todo aquello que les tuvimos que entregar en los años 40 y 50. Yo que me eduqué en León, me hacía mucha gracia cuando veía al lado de Monferrada el Coto Wagner y el Coto Vivaldi. Y yo creo que todavía se ve algún cartel de estos, o Wagner o Vivaldi. Claro, eran concesiones mineras para los alemanes. De, no sé si eran materiales más o menos estratégicos, era simplemente hierro o el plomo zinc. Acordado de la novela del año de Wolfram, eso era una de las cosas que más le interesaba a los alemanes, el Wolfram, que es el tuxeno, el de la bombilla. Y aprovechan para en eso, aprovechan su ascendiente, su garantía de que van a mantener la ayuda franco para sacar su beneficio. La ocupación de Cataluña, Frensima iniciada el 23 de diciembre, Tarragona cae antes, claro, el 26 de enero cae Barcelona, sin resistencia. El 9 de febrero los Navarro llegan al Epectil. La frontera ya, ya es franquista. Las cortes unos días antes se reúnen en esa dramática y última reunión del Castillo de Figueres. El presidente de la República Azaña sale el día 6, creo que es, y también salen los presidentes de Euskadi, que era Aguirre, era, y compáns, el de Cataluña, y cruza la frontera, y se quitan del medio. Azaña se instala primero en París, y luego entra su propia indicación, digamos, su dimisión, se instala en otro sitio, a la de Suiza, luego cuando se declara la guerra, viene más cerca de España, al poco muere. Él murió de pena de España, sin duda, en el año 40. He visto fotos como envejeció, del 36 al 40, es decir, que Azaña, que era un hombre, un intelectual puro casi, extremadamente. ¿Quién le mandaría meterse en política? Por cierto, los intelectuales deben de pensarlo mucho cuando entra en política. Bien, el caso es que sufrió muchísimo, sufrió de España y murió de España. En esos días, Franco, cuando ya empiezan a querer, bueno, a moverse los conspiradores, la negociación con el otro lado, y los contactos diplomáticos, y ver si podían llegar a un acuerdo y tal, lanza la ley de responsabilidad política. Ahora, lo tengo ahí escrito en primer artículo, ¿no? Como diciendo, no os vais a salvar. Y además, dicen, responsabilidades políticas hacia atrás, lo cual en derecho no existe, claro. Y además, desde la Revolución de Asturias, digamos, ¿no? Desde el año 34 hasta el 18 de julio del 36 y del 36 en adelante, en fin, dos tipos de responsabilidades políticas que se preparen, los que hayan colaborado con los partidos del Frente Popular, los que hayan estado incluso en las mesas electorales, los que hayan criticado a los de ese movimiento nacional, en fin. Todo eso iría en la ley de responsabilidad política el 13 de febrero. Negrín, con los responsables militares, en los llanos, los llama. Negrín arropaña a Azaña, Azaña se va a partir, pero Negrín vuelve. Negrín vuelve. En una llana de Toulouse a Alicante, y entonces, y va a Madrid, tiene un consejo de ministros, y en los llanos, en Albacete, llama a los jefes militares para que le cuenten qué opinan. Y sobre todo para que le oigan a él cómo ve el asunto. Pero a él necesita saber cómo está la moral del ejército y cómo ven los altos mandos la situación. Y unos y otros dicen que sí, que el ejército tiene moral, suficiente moral, para seguir combatiendo y para, en fin, defender a la república. La retaguardia no, la retaguardia, y concretamente Madrid, está deshecha, y está famélica, etcétera, etcétera. Pero no había ambiente de derrota ni nada de eso. Negrín, con los responsables militares, crecen los rumores de golpe de Estado militar, claro, ya dentro del año 39, en enero y tal, ya se sabe, pero sí he leído que el día antes del golpe de los militares, en julio del 36, el director general de Seguridad le lleva al presidente Portela Valladares, el presidente de gobierno en una lista con 500 conspiradores. Estos están conspirando en otra república. Y Portela Valladares sigue con su cosa. Incluso cuando se levanta y cuando ven que el 17 andan los de marruecos alzados y, en fin, y moviéndose, él se va, tiene no sé qué, espectáculo de teatro, de cena y tal y cual. Naturalmente tiene que dimitir de vergüenza el 19 cuando ve que la cosa es mucho más seria y que él no ha respondido a eso. Entonces Casal de Quiroga, el siguiente, pues armar pueblo, en fin, y se inicia otra cosa, ¿no? Pero Portela Valladares hace el tonto. Claro que Azaña también, en su día, cuando le contaban que el frasquito, franquito, era un tipo, un tipejo de ninguna confianza, él tampoco, porque él era ministro vaguero, tampoco le daba demasiada importancia. Y eso es una advertencia para cuando en la democracia somos demasiado demócratas y demasiado consentidores. Y yo, no, bueno, esto es una cosa, ya se le pasará o algo así. Y perdemos la oportunidad de utilizar los mecanismos democráticos que un régimen decente dispone. Y dejamos que pulule indeseables, conspiradores y gente así. O sea que ahí hubo también, efectivamente, en esos años y en esa cosa, pues demasiada complacencia con los militares levantistos. Cruzar la frontera hacia el exilio, bueno, pues cientos y de miles, claro, ese es el espectáculo de la frontera de Porbogo y de la Pespí, con la fusilidad de Cataluña, miles de soldados también que van entregando las armas. Negrín acompaña a Arnal, vuelve, Negrín recibe información de que la Morada de Jerico Salta desde París te invita a Azaña y Franco reconoció al mismo día. Bueno, es que le dicen a Azaña, vamos a reconocer los embajadores. Los embajadores, no, el Jalifas, los ministros, a través de los embajadores y el Bonnet, que es el francés. Lord Jalifas, el británico, te va a decir, es que vamos a reconocer a Franco, así que más le vale a usted que dimita. Pero lo vamos a reconocer. Y entonces, el mismo día, el 27 de febrero, se juntan las dos pasas. Y es cuando Azaña manda esa carta al presidente de la corte, diciendo que dimite. Claro, la Constitución dice que es el presidente de la corte. En ese momento, Marcinio Barrio, el que tiene que asumir eso. Marcinio Barrio no tiene ninguna gana, imagínense, en París, y cuando ya está todo perdido. Y entonces racanea y tal y tal. El gobierno radical, reunión del gobierno en la posición justa. Negrín se retira, no sabe muy bien dónde quedarse, luego en Madrid no, Valencia tampoco, y se instalan en Elda, al lado de Elda, en la posición justa que le llaman, en una finca. El gobierno radical, de Daladie, claro, ya no había frente popular en Francia. Eran los radicales que nunca se sabe muy bien qué son, eso era radical. Pero sí se sabe muy bien cómo se comportaron con la República Española. Daladie, el primer ministro, y Bonnet, el ministro exterior. Cierra la frontera al argumento, al armamento, al armamento. Cerraban a brilla, pero siempre de la forma más inoportuna. Por tanto, un masón, un tipo que tenía una úlcera, andaba, siempre andaba con su vaso derecha. Y mala leche, en consecuencia, ¿no? Las úlceras, ya sabéis cómo son. Jefe de, pero claro, han empezado de jefe de escoltas, del presidente de la República, de Azaña, de Alcalá Zamora. Luego, cuando le toca Azaña, pues llegan a un acuerdo y dicen, bueno, es que yo no estoy con usted, mago a la que se busque el Trumpín. Lo cuenta en ese libro, también espantoso, de Así Calle o Madrid, donde él se esculpa, se esculpa. Y explica, y quiere justificar el golpe y la negociación con Franco de una forma que no es posible justificar. Ni él mismo, ni él mismo consigue el arte suficiente para demostrar que hizo bien. Fue un traidor y un canalla. Y sus compañeros. Bueno, jefe de escoltas del presidente de la República. Luego le nombra el propio Negrín jefe del ejército del centro, es decir, el que desciende a Madrid. En mayo del 38, luego es un militar con su prestigio, con su experiencia, en fin. Pero es tan anticomunista, tan antinegrinista y tan antiazañista y tan no sé qué, que es un pobre diablo que anda siempre buscando la forma de perjudicar a la República. Por claro, durante la guerra civil, al poco se ve que los únicos que sostienen la guerra son los comunistas. Y es que no hay otra historia. Porque son los que tienen su moral de victoria, son los que demuestran una incapacidad militar, casi todos los mandos de cuerpos de ejército y de brigadas y tal son comunistas, pero no porque Negrín fuera procomunista, como siempre no se le acusó, sino porque él sabía con quién podía contar para defender la República. Y este se lo llevan los demonios con la influencia de los comunistas en el ejército, etc. Y eso lo pierde porque él justifica su golpe desde el 6 de marzo y dice, es que iba a haber un golpe comunista y entonces me adelanté. Que es lo que hacen los canallas y los dictadores justificar una cosa para hacer, o sea, la cosa preventiva. Desde final del 38 teje una red de contactos y apoyos, republicanos, también quintacolumnistas, lo diplomático, en fin, se mueve, mucho. Acuerda con los generales Miaja de Matallana, el socialista Besteiro, que en la historia no sé si finalmente lo tratará bien, pero que ahí fue otro traidor, otro traidor, y había sido el presidente de la Corte Constituyente. Y un interectual de Proye, un valiente al final, porque dijo, os guay, pero yo me quedo. Claro, lo condenaron a la muerte cuando lo pillaron en Madrid, lo conmutaron a la pene y se murió en la cárcel. Pero es que, ¿quién le mandó a un intelectual y político socialista unirse con Casado? Y contribuir a ese final infame con un tipo con el que no se podía dialogar, como era Franco. Bueno, también estaba el Fernando Carrillo, el papá de Carrillo, que era también socialista, en la Junta de Defensa, que se hizo. Y los anarquistas, con tal de ser anticomunista, lo que fuera. Acuerda con los generales Miaja y Matallana, el socialista y el anarquista Mera. Claro, es que Mera manda un cuerpo de ejército, el de Guadalajara, y es el que va a resolver el golpe de Casado porque finalmente se impondrá a las unidades que se oponen al golpe, comunistas y no comunistas, ¿no? Es decir, que ahí hay una pequeña guerra civil dentro de la guerra civil cuando Casado, dice, declara ilegítimo y bueno a Negrín, y él se impone con su Consejo Nacional de Defensa. A las 0, 0 horas, 5 minutos del 5 al 6 de marzo, proclama al Consejo Nacional de Defensa, habla en él, primero Vesteiro, luego Miaja, a Miaja lo hace el presidente, el general, Vesteiro no sé qué, y Casado, consejero de Defensa. Negrín lo llama, dice, ¿qué has hecho? Y dice, no, usted ya no es presidente, aquí esto hay que resolverlo como sea y estamos negociando porque el país está liquidado, Madrid no resiste y no sé qué, no sé cuánto. Y él incluso, Negrín, dice, bueno, pero no se puede hacer de otra manera, o sea, hasta ese momento es, digamos, dialogante, no se puede darle a esto un algo constitucional que no sea una cosa tan fea como un golpe de Estado como había hecho Franco tres años antes, no se le puede dar a esto, no podemos hablar de esto, si se trata de negociar y garantizar que no va a haber represalias en lo que coincidía formalmente o teóricamente Casado y Negrín, que era lo que buscaba, finalmente se conformaba con que él pedía otras cosas para acabar la guerra, pero finalmente dijo que no haya represalias y que pueda salir del país todo el tema por su vida. El gobierno huye el 6, o sea que el 6 de marzo ya se ha ido el gobierno también a Argelia, en los aviones de Monova, del aeropuerto de Monova. Luchas encarnizadas en Madrid, pero se impone el cuarto ejército de Cipriano Mera, que es el más preparado, que viene de Guadalajara y liquida las últimas resistencias en tres días. O en cinco días, hasta el 11 o el 12 de marzo andan los disturbios y los van borrados, los enfrentamientos en Madrid. Petición de negociaciones el 13, Casado le pide al cuartel del generalísimo, negociaciones el 13, el generalísimo contesta el 19. Bueno, y finalmente va a haber dos tandas de negociaciones en Burgos y en la segunda, cuando están hablando de cómo, de qué hacer y no sé qué, llega un emisario del Caudillo y dice, ha dicho el Caudillo que no hay nada que hablar, que os vayáis para Madrid, que se ha acabado, que qué tontería es esta. Bueno, y esa era la justificación de Casado, la negociación, la paz en rosa. El golpe, que esa consecuencia, la España republicana abarcaba todavía toda la zona centro, sur, levante, 10 millones de personas, 500.000 combatientes, como morales de batalla. Es decir, que esos artes miembros de ciencia, yo claro, a mí me habían encargado para que no se fuera la flota y no sé qué, no sé cuánto, que la solución era la defensa elástica, decía él. Claro, las fuerzas existentes que van actuando, frenando y negociando y sobre todo dando tiempo, dando tiempo, para que la gente se vaya, la defensa elástica que decía él. La posición lamentable, por ingenuo, ante Franco, con la paz en rosa y tal, viajes a Burgos, el 23 y el 25, no hay nada que hablar, Francia y el Reino Unido no garantizan nada y se someten al dictado de Franco, que es lo que hace, no es potencia. Y de hecho manda el primer embajador, Francia, que se comporta todavía peor que Inglaterra. Aunque es verdad que Francia hace lo que le dice Inglaterra que haga, el Reino Unido. Y el primer embajador ante Franco de la República Francesa es el mariscal Petain, que unos meses después va a negociar con Hitler. Y va a decir, bueno, venga, ustedes se quedan con media Francia y a mí me dan esto, el régimen de Vichy. Ofensivas en Extremadura y Toledo, de la Fuerza Franquista, y los 28 entran las tropas en Madrid, el 28 de marzo. El 1 de abril se rinden las tropas republicanas apiñadas en el puerto de Alicante, en ese acontecimiento tan espantoso. Bueno, esta es una foto de bombardeo sobre Cartagena. La sobrevación de Cartagena, protagonistas. Primero tenemos a Lominato Huiza, el de la flota, que, bueno, digamos que era más bien como franquista. Pero, en fin, él tiene un comportamiento... Bueno, en Cartagena todo es confusísimo. Yo vi lo confuso que era cuando leí el libro de Manolo Martínez Pastor, que me ha honrado con su presencia aquí, su libro del año 69 en el que cuenta todo esto. El desconcierto, la comunicación, la contradicción, las órdenes, las contraórdenes entre diversas unidades en Cartagena. Y con los organismos de la República, por una parte, y también con Franco, ¿no? Es mal, es desorden. Lo de Cartagena es un desorden total. Un desorden en el sentido de que, claro, no hay nada claro. Hay franquista, hay casadista, hay franquista notorio. Y, pues, ahora veremos que hay tres conspiraciones en marcha. La parte de la casadista, que es un poco la más legal, claro, entre comillas. Los franquistas que están esperando y que son franquistas de toda la vida. Y luego los franquistas notorios, que son ya más bien la quinta columna, ¿no? Y ahí es, sobre todo, abundan los civiles. Bueno, el albinante Guiza, que es el más ruidoso partidario al final de la guerra y que le ha dicho en la reunión de los llanos a Negrín, o acuerda la rendición en dos, en 48 horas o la flota se va. Claro, Negrín dice, no, la flota es para que se vayan los que tienen que ir al exilio. Pero ¿cómo se atreve usted? Entonces, claro, Negrín es cuando piensa que hay que poner orden en la base de Cartagena y matar a un tipo que mande ahí, ¿no? Que es cuando nombra a Galán, pero eso es el 3 de marzo ya, a Francisco Galán para sustituir a Bernal, a Carlos Bernal, el jefe de la base. Bueno, así que entonces, desde febrero del 39 hay tres conspiraciones en Cartagena. Los casadistas, bueno, Guiza, digamos que es un casadista porque le critica a Negrín y dice que no se puede aguantar la flota, que lo bombardean todos los días los italianos de mayor cartagena, ¿cuántos? Y que en 48 horas Negrín tiene que decir algo, es decir rendir. O iniciar la negociación, en fin. Los franquistas, ahí tenemos a Oliva, que es el de Estado Mayor de la Base, Fernando Oliva, Gerardo Armentia, el de la batería de Costa y tal y cual. Y luego los franquistas notorios, notorios, he leído por ahí que es Fernando Espada, también de Ancillería, me parece que es la batería de Costa, el segundo jefe, me parece que es. Morel, el del Arsenal, Calixto Molina, que es un sargento que tiene muchísima mano y muchísima actividad y que es el que verdaderamente hace el enlace entre los militares alzados y la quinta columna, Calixto. Y eso me lo decía Arcemi, era Calixto, un sargento. Ese tipo era el más activo y tal y cual. También se sublevan los de la infantería, no sé si es infantería marina o qué. Y los quinta columnistas, los quinta columnistas, los apéndices del libro de Manolo, que una vez más, a la vez que muchisimos que esté aquí, pues es una gozada, digamos, dramática, pero gozada de ver la lista de cientos de individuos que habían participado en la sublevación y que cuando acabó la guerra dijeron, es que yo me he sublevado, es que yo quiero beneficiarme, que el caudillo me tenga y las autoridades no sepan que yo fui uno de sublevado contra la República. Entonces hay una lista maravillosa de gente y tal y cual. Pero los líderes eran el médico Bermejo, que era autólogo, el empleado de banca Ramos Carratalá, ¿a quién no le suena Ramos Carratalá? De la caja. El industrial Sánchez de los Ique. Y yo tengo aquí a uno que tengo especial debilidad, figuraba, ya soy un jovenzuelo de 19 o 20 años, Oliver Narbona, Francisco Oliver Narbona, que fue presidente de la caja, pues toda la vida. La caja del sureste que luego era Alicante Murcia y que luego era no sé qué. Francisco Oliver Narbona. Él estaba en ese grupo franquista. Uno sería falajista, otro no, pero en fin, franquista. Y el general ha retirado, que anda por ahí, refuelve Barrio Nuevo y dice, yo subo al mando. Porque claro, bueno, en esa sublevación hay un poco de todo y claro, no hay militares de mucho rango y tal. Y entonces primero asume el mando Ramírez, que es el del Estado Mayor Mixto, pero enseguida cuando localizan a Barrio Nuevo, Barrio Nuevo dice, sí, sí, yo, venga, yo. Un general que era de ingeniero, me parece. Pero retirado y toma el mando. Lo primero que hace es pedir ayuda al cuartel general del generalísimo. Este no tiene duda. Que vengan, que desembarquen, porque Cartagena está sublevada en favor de las tropas nacionales, dice. Claro, luego, claro, porque en ese momento se han apoderado de todo, claro, se han sublevado las unidades, los cuarteles, etc. Y efectivamente se lamina las baterías y está. Suceso. Bueno, pues Negrín, que tiene que hacer algo, en el diario oficial del ejército, el 3 de marzo dice, a la base de Cartagena, Francisco Galán, que es de mi confianza, un mando que era comunista. Y además el mando del otro galán de la asumidación de Jaca, que habían fusilado su día la república, la nueva república, dictadura. Estamos hablando del año 30, efectivamente. Pero bueno, era el hermano, tenía su prestigio, pero era un militar de cierto prestigio. Nombran al coronel Galán, jefe de la base, para sustituir a Bernal, que no se opone a Bernal, a Carlos Bernal. Y, pero claro, eso sienta mal, porque claro, franquistas y casadistas dicen que esto es lo que estamos temiendo, que Negrín ponga el ejército en manos comunistas. En manos comunistas, pues en manos de la gente que le inspiraba confianza, y ese era el caso de Galán. Bueno, pero Negrín no había pensado en que los comunistas tomaran el poder. De hecho, en esos últimos días los comunistas ya están influidos por unas instrucciones y un aire que llega a la Unión Soviética de que hay que apartarse y hay que liquidar la guerra de España. Ya están negociando el pacto, ya están pensando por su aislamiento, la URSS, ya está pensando en negociar nada menos que con la Alemania gilberiana, el pacto moloto con Río entró. Y ya están queriendo quitarse la URSS. Pero claro, la URSS es la que influye y es la que manda y es la que controla a Toyati, que es el delegado de la Internacional Comunista en España, que no para de actuar. También tuvo que salir de aquí, de Totana. El 4 se producen las sublevaciones. Así que lo de Cartagena es anterior a lo de Casado. Casado es la noche del 5 al 6 de marzo, pero el 4 en Cartagena ya se ha sublevado todo el mundo. Y claro, cuando Negrín nombra a Galán para que se haga cargo de la base, le dice vete con, o le mandan los mandos a la 206 Brigada Mixta que está en Buñuelos Valencia y dice y vosotros a apoyar a Galán porque ahí no, eso no va a ser tan fácil. Entonces, que vaya la Brigada Mixta que está muy fogueada, venía del frente de Extremadura, de Talavera, Artemio tenía tres años intensísimos de combates y la Brigada Mixta estaba hecha para eso, para intervenciones. De hecho, vienen 12 horas de Valencia a Murcia, en esas condiciones en que ni siquiera tendría el transporte muy allá. Y el 4 está todo sublevado, pero Artemio viene con Galán, bueno, se juntan en Murcia, Galán se atreve a ir a cara de descubierta a tomar posesión, a Artemio no se fía mucho, pero lo acompaña, y ambos, Bernal cede el mando, pero al rato vienen los Almencia, los Oliva y tal, y detiene, a los dos, a Galán, al que manda la República, y a Artemio, que es su respaldo militar. Galán ya no va, se va a quedar, no sé dónde lo llevan, de hecho, se va a ir cuando se vaya a la frota, y Artemio tiene la cosa de que se escapa, cuando lo llevan a un cuartel en Los Dolores, que sigue existiendo, ¿no?, el cuartel, no sé qué, de Marina o qué, no sé lo que hay en Los Dolores. Y se escapa por la noche, lo lleva, me lo contaba, y dice, no, yo había un momento, no sé qué, ¡pum!, salí corriendo, me metí en una cuneta, no sé qué, me silbaban las balas, pero yo me escapé, luego me orienté, toda la noche, porque no sabía muy bien cómo era aquello, él era de allí, pero había, había vivido, no conocía a Cartagena, hasta que por la madrugada, el tío con el aerodromo en la parecida, y ahí encontró un coche, y entonces fue, hacía, bueno, andaba por Torre Pacheco, quizá por Los Dolores, o por ahí, la brigada, esperando órdenes de su jefe, y su jefe había sido detenido. Galán y preciosos se reunió en Murcia, llegan a la base, tal, 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 pero, bueno, y entonces Artenio se hace con su brigada, y en la mañana del día 5, empiezan las operaciones, Artenio sabía lo que tenía que hacer, las operaciones, primero las baterías, por la mañana, pero a las 12, para la flota, o sea, Uiza ya no aguanta más, y se va, que es la gran frustración, no lo decía una y otra vez, la gran frustración, porque claro, eran una veintena de barcos, eso eran 10.000, o yo que sé, mucha gente, mucha gente, que luego no pudo exigiarse, que salieron los privilegiados, en definitiva, en 4 aviones, en 5 o 6, unos de Monoba, y otros de Totana, el mismo, y, pero claro, la mayoría no, la mayoría no, la mayoría creyó que los barcos del comité de una intervención venían a Alicante, y se quedaron en el puerto de Alicante, ¿no? La flota, la huida de la flota, que no se debe perdonar, él decía, es que, Uiza, bueno, pero Uiza, pues bueno, era un militar, no sé qué, pero él, y ya, en fin, ya venía amenazando a Negrín desde hace un mes, pero el comisario de la flota, Bruno Alonso, que era socialista, decía, era un pusilánime, me acordaré si me da, pusilánime, no sabía lo que tenía que hacer, un comisario socialista, es que se supone defensor de la república, y en fin, todo era muy, muy duro y muy difícil, en fin, y es muy fácil, y 80 años después, enjuiciar a unos y otros, que yo, sin mucho derecho, estoy haciendo, ¿no? Pero, en fin, también la distancia permite, permite un cierto juicio con los elementos que hemos vivido, que hemos leído, en fin, y los testimonios de unos y otros, hombre, la flota, la flota era la esperanza, la esperanza de la república, de los más delicados, de los que tenían que irse, ¿no? Y zarpó, zarpó miserablemente, se quedaron por ahí, y al poco le dieron, en orden, también, con intervención de Francia, de que fuera Argei, y durante la travesía le dicen, no, a Vicerta, en fin, y perdimos la flota. Galán y Precioso se reunieron en el muro, pero olvidaría zarpó la flota, con Guiza y Bruno Alonso. Barrio Nuevo pide ayuda a Franco, que lo pidió Cáceres, general Barrio Nuevo retirado, que asume el manto de la subvención, y pide que haya desembarco, y se analiza el desembarco, claro, y se prepara un desembarco de los puertos de Castellón, muy en serio, protegidos por el tercero carácter. La 206, mirada la lista, conquista primero la batería de arriba, va por los castillos, y luego el día 6, van cayendo los cuarteles, los castillos, los cuarteles, y el 7, la base naval, que es lo último. Pero cae, en tres días, Artemio se habla lo que tiene que hacer y lo resuelve. Pese a la confusión y, por cierto, que hubo muchas víctimas. Manolo Martínez Pastor habla, hay una lista de 50 y tantas víctimas, pero yo luego he leído que hubo más, hubo quizá 200, quizá más. El propio Armentia murió, algunos dicen, pues nada, como tomaron por asalto el cuartel de no sé qué, donde estaba Armentia, pues la cosa era muy dura y él, en fin, intervino, se defendió y tal, murió. Algunos en algún sitio han leído que se suicidó, o sea que tuvo, digamos que se expuso tanto que realmente aquello podía interpretarse como una, porque él sufrió cuando vio que aquello no era un intento de paz. La asignación de Cartagena, los mandos, no eran fieles a la república, pero claro, fieles al pueblo español que quiere acabar la guerra, claro, eso era lo que deseaba tantísima gente, sino que era un asunto más bien franquista y más bien de traición, de quintacolonista, etcétera, etcétera. Él resulta muy tocado por esto, Armentia se dice, y no le importó morir. Ese es el resumen que hago yo, ¿no? Como ese se organiza el desembarco masivo desde los puertos de Castellón, pero claro, cuando llegan a la vista de Cartagena, las baterías ya no son su elevada, ya están todas en el poder de la república. Y se vuelve, no hay desembarco, hay solo un barco que llega después, que no se entera, que no le funcionan las comunicaciones, que no hace caso de dos andenas de aviso de la parajoa y que lo hunden. Con muchas víctimas. O sea, arriba, dieron, claro, estábamos esperando el desembarco, no necesitaba la orden de nadie para disparar, pero aún así, decía, debieron unas andenas de aviso y finalmente lo tocaron y se hundió, con dos mil y pico gente y se salvaron 900. Por más de la mitad murió el castillo de Orite, que fue, se preparaba la invasión. Y además en ese barco venía un tribunal de esos que preparaba Franco para poner en marcha la represión en Cartagena. Tribunal de, no sé cómo le llamaba, ¿no? Los miembros de un tribunal venían de Vinaró o de Castellón o de Urriano, los puertos de Castellón. La fuga de la flota, que eran tres cruceros, que eran ocho destructores, había un submarino o dos, es un drama para miles de militares y políticos que hubieran podido huir en ella convirtiéndose el puerto de Alicante en una esperanza trampa. Aún así, salen cientos de personas en varios barcos de Cartagena, los que pudieran, y de barcos de pesca, de águila, de mazarron. Acumulación de mandos militares y políticas en el entorno cartagena total a Élda. Claro, la república ya está ahí, ya no queda más que eso con seguridad, en la posición justa, Élda. Militares de la 206 brigada saltan en el aeródromo y entonces recibe a Artemio Salomanda, su jefe, que es el de la división, el de la 10 división, la décima división, porque su brigada pertenece a la división. Pero claro, han recibido órdenes de la subsecretaría de defensa, del propio Negrín, que se hagan con los aviones, con lo que hay por aquí, con los aviones de Totana, una escuela llamada de Polimotores, donde había aviones, los Dragón Rapide, que eran franceses, unos cuantos, pero aviones para los alumnos, para aprender, o sea, para ejercicios, ¿no? Y él en la mañana del día, la madrugada, que es el 24 de marzo, pues lleva 30 hombres y se apoderan de la base que más o menos estaban esperando eso. Tampoco hubo enfrentamientos cruentos. Y entonces, en uno de esos Dragón Rapide sale el primero, Estoyati, que ha estado ahí dando vueltas por la España republicana, tratando de organizar la resistencia futura, después de acabar la guerra. Estoyati, un revolucionario de raza, que era el delegado a la internacional, es decir, de los soviéticos en definitiva en España, bueno, pues él se tiene que embarcar con Pedro Checa, comunista, con Jesús Hernández, que había sido ministro, también comunista, de instrucción pública, y Fernando Claudín. Yo tengo que decir que yo conocía a Fernando Claudín antes que a Arterio. Fernando Claudín, yo lo conocí un día y me dijeron, este Fernando Claudín iba así, y diré, ay, que no conoces a Fernando Claudín, pues no, me tuvieron que contar quién era Fernando Claudín. Yo lo conocí en la revista, yo trabajaba para Doblón, era el año 74-76, y 76 sobre todo, y en Diario Económico, era una empresa que publicaba varias cosas, y yo estaba en Diario Económico, y también se editaba una revista nueva, que me parece que era semanario, se llamaba Realidades, y ahí colocaron, digamos, para darle un poco de, y ahora el 76, la transición, para sobrevivir a Claudín, que claro, tenía categoría intelectual, era un gran intelectual, para escribir de cosas de política, y ya se podía, estamos en el año 76, y yo lo conocí, y también lo conocí más después, pues porque, bueno, se había hecho muy amigo de Artemio, precisamente en estos días de marzo, en Cartagena, también estuvo aquí, pero yo lo conocí también, porque cuando yo me puse a colaborar con Artemio, él me dijo, utiliza esta oficina mía para montar el Centro de Estudios Socioecológicos, pero enfrente había otra oficina de Artemio, que yo se dedicaba a importar, exportar, cristal de Bohemia, puesto que él, su último destino, había sido Praga, y él tenía sus amistades, y de eso vivía, él y sus hijos, pero también estaba trabajando con los hijos de Artemio, Carmen, la esposa de Claudín, o sea, que Artemio respondió ayudando económicamente a Claudín, que era un gran amigo suyo, y en fin, porque Artemio ya tenía, cuando yo lo conocí, no ha llevado a ningún negocio directamente, pero sus hijos, su hijo Artemio en Bilbón, una de sus bolsas que tenía, su hija Maya en Madrid, y también Marina, que al poco, unos cuantos años, murió Marina. Bueno, así que Artemio y Sánchez, que es su comisario político, la abriguidad, se llamaba Victoriano, creo, más seis pasajeros, pues, con dos alumnos, claro, Artemio se quedó para el final, como buen militar y como buen no sé qué, dice, pero no había ya pilotos, y entonces, ¿qué hay aquí? Pues había dos alumnos que no habían volado nunca, solos, y dijeron, pero tenemos que volar, y así que vosotros tenéis, haced lo que podáis, y salieron rozando de leídos una crónica preciosa que ha hecho Alfonso Cayulga de Totana, que me mandó, dice, Pedro, que sé que vas a Cartagena, toma esto, léitelo, una crónica preciosa, mucho más bonita y mejor de lo que yo he preparado, de esos días, y claro, él es un enamorado de Totana y de las vicisitudes de la escuela de polimotores, y del aeródromo que sigue existiendo, y dice, y el avión de Artemio salió que tuvo que darle con el 30 aterrizaje al cortijo que había allí, que hacía de puesto de mando de torre de control y tal, y que es que se dieron y tal, y luego vieron que iban a Sierra Nevada, era de noche, salieron a la serie de mañana, a Sierra Nevada, claro, es una era, entonces giraron, luego vieron que iban a dar a Melilla, no, ¿cómo? Melilla, y entonces entraron en la Argelia, y no daban con la de los otros, donde sí habían ido los otros, Pasionaria, Toyati, todo eso, habían aterrizado debidamente, ellos no, porque los pilotos no estaban preparados, y entonces aterrizamos en un campo de trigo, en Sidio y de la mesa. Bueno, pues Artemio se ve, no sé si podemos ver esto de aquí, para que se vea mejor. No, es que ahí no ha funcionado, es por la parte de atrás, pero, a ver. Para ver, es un poco, estas las fotos son reconocidas, pero aquí lo tengo un poco más. Esta foto es de su ficha de derecho, de la facultad de Derecho de Madrid. Artemio es hijo de Artemio, Precioso García, que es abogado, que es periodista, dirigido el liberal, que es escritor, ha hecho cosas con Felipe, es de la panda de Felipe Trigo, ha escrito cosas incluso eróticas, se decía, era un escritor tal, un tipo muy culto, muy no sé qué, que se enfrenta a la dictadura de Prima Rivera, salen al exilio, Artemio me decía que vivieron cuatro o cinco años en París, y luego cuando se instala en la República, pues vuelve, y a este Artemio padre, lo hace un gobernador civil, de Toledo, bueno, Artemio era de buena familia. Su padre Artemio era este intelectual, pero el padre Artemio, en fin, todos eran Artemios. El abuelo de Artemio era un industrial heredí y tenía varios negocios. Bueno, y entonces Artemio, pues, tuvo una educación entre París y no sé qué, y Derecho y tal, pues una educación que siempre demostró que estaba por encima de la media para aquellos años. Bueno, así que ambos eran de simpatía socialista, no obstante, claro, ya en el año 36 Artemio se apunta a la juventud socialista, pero es cuando se fusiona con las juventudes comunistas, la JSU, la juventud socialista unificada de dominio comunista. Y ahí le pilla la guerra a Artemio, ahí estudiando Derecho, el tercero de Derecho. Si Artemio nació en el 17, pues la guerra lo pilla con, con 17 al 36, con 19 años. Acaba de inscribirse la juventud socialista unificada. Primera experiencia. Estación del Norte le manda, él no había hecho las milis, no sé por qué, seguramente porque estaba en París, solo. Y lo manda a la estación del Norte porque ya, porque es que peligra, peligra el flanco de la casa de campo y de la ciudad universitaria y todo esto. Y además, se crea un batallón ferroviario que hay que defender eso. A él lo alistan con el famoso batallón de Aida, Aida la Fuente, que luego se integra en la columna Mangada. Él en esos primeros años, los primeros meses, de julio, agosto, septiembre y tal, conoce a gente muy importante, como son la columna Mangada, Mangada y Tagüeña. Tagüeña ya le hace capitán en cuanto lo pone a sus órdenes. Primero, jefe de operaciones en la silla de Guadarrama, donde han frenado a Mola, porque Mola está dispuesto a llegar a la de Valladolid y entrar por Somosiel, vamos, por el puerto de Guadarrama, que durante muchos años tuvimos que aguantar que se llamaran los Leones de Castilla, por una proeza que decía el régimen que habían vivido ahí los héroes del franquismo, ¿no? Los nacionalistas, digamos, ¿no? Bueno, así que en los primeros meses ya acaba muy enfogueado y se ve que se le daba bien ese asunto. En el quinto regimiento, claro, es decir, ¿en el quinto regimiento qué era? Bueno, pues era esa organización, más o menos comunista, más o menos tal, pero era el origen del nuevo ejército que la República tuvo que improvisar, de alguna manera, lo tuvo que formar con esa brigada mixta, que era un invento de influencia soviética, los militares ejemplos, así de carrera, decían, no, no, la unidad tiene que ser la división, no que haya remado, pero igual resultó que era la unidad mixta, tenía más operatividad y etcétera, etcétera. Y se inscribe o lo inscribe en la Ida a la Fuente, en el escorial, en el batallón de la Ida a la Fuente. Es herido en el frente de Talavera, Tagüeña le nombra a jefe de operaciones en su estado mayor y a fiesta capital, pero claro, tiene 20 años. Y en mayo del 37 es nombrado mayor, que como sabéis es comandante, pero bueno, mayo del 37, pues acaba de cumplir 20 años. Si nació en abril del 17, 20 años. A principios de 1938 se incorpora la 206 brigada mixta, que estaba recién creada realmente, una unidad que había encurtido, bueno, parece que en la sepa de Madrid, donde detuvo el avance de Boca. La brigada se mueve de Madrid a Extremadura, a Levante, y se estaciona en Puñol, donde se repone, efectivamente, cuando lo mandan a resolver el feo asunto de Cartagena, la brigada 206 está reponiéndose de las pérdidas de la frente de Extremadura. Desde allí le ordenan marchar sobre Cartagena en marzo, exiliar, y aterrizamos en un campo de trigo y recima. Ahí las autoridades francesas lo mandan a Argel, a Marsella, a Labre, y de Labre a Moscú en tren. Y en Moscú le dicen a todos los republicanos, o aquí, o quedáis, o a México, que era el único acuerdo, ese país maravilloso, en fin, el México de Cárdenas. Uno se fue a México y otro como tal. Agüeña y Artemio, y tantos militares, dijeron, pues la URSS, nos quedamos aquí. Entonces, claro, es que tenía 20 años, 21, estudiante en la Academia Frunze, y luego instructor en la Academia Frunze. Ahí le reconocen su título, que digo, la hace un teniente coronel. Él decía, sí, sí, soy teniente coronel del ejército rojo. ¿Qué pasa? Y yo, jo, Artemio, qué cosa. Y yo, sí, coronel del ejército de Llego Lago, carajo, ¿verdad? Y ecologista llegó, ¿verdad? En 1942 se casa con Beatriz, que era una niña de la guerra, vasca, ya sabéis, la epopeya de los niños vascos que fueron para allá. Y que la conoció allá, se casó, en fin, sus hijos son de ambas, de Beatriz. Yo llegué a conocerla en víspera de morir, y murió muy pronto. Luego él volvió a casarse con una actriz, Artemio era muy aficionado al tipo culto, y muy aficionado al teatro y tal y cual. Entonces tenía claro sus amistades de Praga, y en Segunda Anuncia se casó con una actriz, guapísima, por cierto, que yo la llegué a conocer porque visitaba Madrid y tal, de Checolobaca. Que murió al poco también. Y murió al poco. Así que en 1946 se traslada Belgrado, porque claro, hay que apoyar al ejército de Tito, y los españoles de la URSS no se les permitió que montaran, que se constituyera una unidad de españoles republicanos para hacer frente a Hitler. Eso no se hizo, aunque hubo republicanos que murieron frente a Hitler. Ahí tenéis el caso del hijo de Pasionaria, en Stalingrado, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de los republicanos no, no sé si no confiaba a Stalin o lo que fuera, el caso es que no hubo unidades de republicanos fogueados que lo hubieran hecho con gusto, aunque Artemio dice que él contribuyó con unidades guerrilleras en la Bataguardia, porque claro, el avance alemán inicial fue... Bueno, pero lo mandan a Belgrado a entrenar al ejército de Tito, y por eso era coronel del ejército yugural. Claro, yo lo oía hablar en ruso, en ser bocorata y en Checo, y me quedaba apasmado. Alguna vez estaba cenando en mi casa, recuerdo una noche que le llaman, había dicho que estaba con nosotros, y le llaman el embajador checolobaco que ha llegado a España, y claro, era amigo suyo. Y entonces, pues para quedar y tal, yo he oído hablar en Checo, y dice, no, bueno... Y otro día, con los disidentes, era el momento de los disidentes soviéticos, aquellos que decían que la URSS, que no sé qué no sé cuánto, y aparecían por España. Disidentes soviéticos, ¿se acordáis? Que hubo unos años, los 80, en que había esos disidentes que huían de la URSS, y claro, se amparaban también, algunos lo conocían y tal y cual, yo había como charlado con ellos en ruso, y tal, yo me quedaba apasmado. Bueno. Se convierte en instructor del ejército de Tito, pero cuando se pelea Tito con Stalin, pues los españoles que están con Tito tienen que optar también, y se van, se van siguiendo más o menos las instrucciones del Partido Comunista español, o del propio Stalin. Y Artemio, que no tenía una vocación muy, digamos, ideológica en el sentido de partido, no era un hombre de partido, no estaba dispuesto a esos sufrimientos, y esa lucha de poder dijo, bueno, yo a Praga, a Praga. Y en Praga le reconoce en sus años de derecho, pero hace económica, sale con Valida, digamos, hace económica, se doctora, y acaba de profesor, de catedrática. Y estuvo entre el 46, no, el 48, con el Cisman, Stalin Tito, del 48 al 60 que viene a España. 12 años, en los que se convierte en catedrático de planificación macroeconómica, yo decía, sí, pero claro, la planificación macroeconómica a los soviéticos era una cosa profundamente insatisfactoria, no ya por lo dogmático y por lo, digamos, poco fácil de interpretar de forma heterodoxa, sino porque yo veía, yo ya veía en esos años que teníamos un problema en la URSS, como había problemas en el occidente, en la URSS, en sus países satélites y en el occidente, y era que los recursos naturales eran maltratados, se empezaba a pensar ya en su escaseo, en su futura escasez, y sobre todo en su maltrato, y bueno, él, como economista, sintió, sintió la importancia del asunto, digamos, ambiental o ecológico, y lo guardó en su corazón, digamos. Y vuelve a España, vuelve en el 58, lo detiene, lo putea, lo de tal, pero bueno, no tenía nada de... y con las amistades, y ya sabéis, como tantos que volvieron y volvían, sufrieron más o menos de incomodidades, no se fiaban de ellos, ¿no? Y detención en ese interrogatorio, bueno, Artemio finalmente se instaló tranquilamente, vino la familia de Praga, el primer hijo nació Artemio en Moscú, y luego Amaya y Marina en Praga. Bueno, yo me... cuando conocí a Artemio y vi esa historia suya, digo, ¿este tipo? ¿esto? Y dice, sí, hay cosas que hablan de mí, y me decían, ¿qué cosas hablan de ti? Y me hablo del libro de Martín el Pastor, el 5 de marzo del 39, del libro que formaba parte de una trilogía del rey Normedio, de Sartre en Cartagena, de una cosa que había dirigido Pasionaria ya en la URSS, que edita el progreso legendario de Moscú, que es Guerra y Revolución Español, de él, un capítulo que es el quinto, que es su relación en Cartagena. En ese capítulo, por cierto, de su relación en Cartagena, claro, se habla de Artemio. Y entonces se habla también de que Artemio, cuando ya se instaló en la URSS, pues hizo su informe al comité central. Y no ha habido forma, unos días antes de venir aquí, se lo pedía, ya sabes que en Albacete se ha hecho todo un esfuerzo por recoger sus obras y tal y cual, y le he pedido a los Albacete, el Instituto de Estudios Albacetense, hemos conseguido por fin el informe de Artemio al comité central del Partido Comunista Español sobre lo de Cartagena, su informe, su opinión, y no lo tenemos. Hay otras cosas, hay algunas que tiene Amaya, pero bueno, todo esto se va a evitar, antes o después hay el Instituto de Estudios Albacetenses que de la Diputación de Albacete ha empezado a recoger el material y todo esto. Así que estos son los tres libritos que yo tengo, bueno, como era el paño, aquel me lo regaló Artemio. Este le he dicho a Menor que si me lo regaló, ¿eh? Porque quién me lo regaló, porque tiene fecha 31 de marzo del 79, y el otro me lo compraría o a lo mejor me lo regaló Artemio. Artemio y yo. Este es Artemio en el año 78. Nos conocemos un día, octubre del 78. Nos presenta Jorge Martínez Reverte, el periodista, un tipo maravilloso y un gran historiador que ha hecho trabajo, digamos, definitivo sobre la batalla del libro y otras cosas. Un gran conocedor de la guerra y de Artemio. Pues yo no conocía a Artemio. Pero sí conocía a Jorge, porque nos conocíamos. En esos años, los antinucleares, los antiotas, los anti no sé qué, éramos los mismos. Y en toda España el amor, cien. Bien. Pues nos veíamos repetidamente en cosas así. Y a Jorge yo le tenía muchísimo cariño, porque es un tipo entrañado. Ya sabéis que él tiene una columna semanal en, y muy culto, semanal en el país. Ha tenido un ictus y una cosa, pero en fin, sigue escribiendo y ahí está, y ahí está. Bueno. Y entonces me dice Artemio, yo quiero que montemos, me dice la comida, que conmigo lenteja era lo que más le gustaba a él. Yo quiero que montemos el Centro de Estudios Socioecológicos para estudiar la ecología del punto de vista político. Y yo dije, la puta madre, lo que yo estoy deseando después de, para desembarazarme del trauma que llevo arrastrando la energía nuclear que no me deja vivir desde el año 73, yo estoy leyendo a André Goss, a todos los autores europeos de la ecología política, porque me encanta la teoría y me encanta la especulación y me encanta escribir. Estupendo, qué buena idea tiene, porque me viene al pelo. Y él fue presidente, yo director, y yo monté a la junta, busqué, a él no conocía a nadie, busqué, que eran los amigos míos que ya trabajaban conmigo. Cuando yo con los carteles llevo cinco años. Cinco años en esta guerra. Yo empecé, como sabéis, en lo de águilas al final del 73. Bueno. Y lo primero que digo fue celebrar cada año una jornada de ecología y política y ya entrar en fuego, decía él. Y las primeras las hicimos en mayo del 79 en Murcia. Las segundas en Palma ese mismo año. Teníamos prisa, no podíamos esperar un año para darle marcha a esa inquietud. Interpretar desde el punto de vista político los problemas ambientales, los problemas ecológicos. Y al revés, y al revés. Y sobre todo tratando de influir, estamos en la transición, influir a los partidos de izquierda. En fin, una serie de cosas maravillosas que pensábamos y que modestamente fuimos haciendo. Asistíamos al PSOE porque, claro, en esos momentos tengo que deciros que el PC era furiosamente pronuclear. Y claro, yo veía que en mi combate de nucleares, en Águilas, en Lorca, en media España. Cuando me quería dar cuenta de quiénes eran mis apoyos, era del PC, que yo no me enteraba siempre. Y resulta que cuando llega a Carrillo dice, ningún país, a España, ningún país moderno puede prescindir de la central nuclear. ¿Nos ha ocurrido el tipo ese? ¿Ahora? ¿Ahora qué? ¿Pero cómo se le ocurre? Yo me veía de vez en cuando y me encabronaba con él, un matemático. Y era un forofo, entonces escribía unas cosas, el mundo obrero, él y otros. Y yo decía, pues esto, nos habéis traicionado. Total, que estaban más proclives al PSOE. Como el PSOE no había sido nada, y se estaba haciendo, pues entonces les influían. Y estaban muy vinculados con la Comisión Federal de Ecología, que tenían ellos, que existía. Hombre, Artenio estaba bastante más próximo, había dejado el Partido Comunista, no hacía mucho. Y yo pues iba donde leía receptividad, ¿no? Entonces asistíamos al PSOE, hicimos muchos textos de proposiciones, no de ley, cuando ellos estaban en la oposición, en el 72, 72, 72, 81 y hasta el 82, muchísimas cosas. Que yo guardo, porque yo estaba en todo eso. Y asistíamos a sus reuniones y tal, y pues fuimos montando. Artenio, como buen economista, le interesaba sobre todo analizar los costes económicos de la contaminación. Estudimos un día en París, en la OCDE, para hablar con un tipo que sabía mucho, porque la OCDE sí, había elaborado metodología para convertir en cifras la destrucción ambiental y ver lo que eso suponía, por ejemplo, el PIB. Porque claro, el PIB, crecemos mucho ya, pero si crecemos una base de destruir el medio ambiente, o de ir a una guerra, o de matar gente en la carretera, o de matar gente en el andamio, y que todo eso es PIB, eso no vale. Ahí habrá que hacer minuendo y sustraendo. Bueno, y el medio ambiente es un tremendo sustraendo para saber realmente si crecemos o no. Pero bueno, yo en el año 61 me nombraron un amigo, director general de medio ambiente de Castilla-La Mancha, y ya desde aquello, bueno, seguía siendo, porque yo seguía viviendo en Madrid, aunque como director general, entra la de Ablacete, que ahí estaba, estamos hablando de la preautonomía de Castilla-La Mancha, y ahí estaba esa consejería mía, obras públicas. Y entonces, pero yo seguía siendo de la junta directiva, y además de los trabajos que se hacía, y yo tenía más mi biblioteca en la sede del CESE. Era CESE, Centro de Osteos Sociedad Ecológicos, le llamabas el CESE. Bueno, pero claro, ya dejé de ser director, me sucedió otro, luego me sucedió una chica de la junta, en fin, yo ya no, fui perdiendo, digamos, papel ejecutivo en eso. Pero el CESE desarrolló una labor tremenda, divulgativa, de formación de grupos, de bolsa de trabajo ecológica, de hacían un boletín muy útil y muy tal. Esta es la entrevista que yo le hice, cuando me contaba Jorge, ¿es que no sabe quién es Artemio? Y yo, no, pues Artemio, ¿cómo? Me contaba, dije, ahí va, yo no tengo que hacer una entrevista, porque yo vivía entonces de la prensa. Ya había dejado mi trabajo de ingeniero en el 74, y hasta final del 79, en que me convertí un poco a la fuerza en consultor ambiental, pues yo vivía muy pobre y sobrevivía de escribir cosas de todo tipo, de ecología, de medio ambiente, de energía, de tal, y de historia. Y dije, pues estupenda, pero yo vivía todos los años en Triunfo, que recordáis, muchos de vosotros, que era una revista muy valiosa, que yo tenía, como era semanal, por eso vivía yo, me arreglaba. Bien, y Triunfo un buen día creó una revista de historia, esto, Tiempo de Historia. Y aquí publiqué, esto es marzo del 79, por aquello del 40 aniversario, una entrevista que sigo viendo que celebran los investigadores y tal, primero porque es la opinión de Artemio, la primera vez que él habla de eso, de su intervención a la guerra y en Cartagena. Y luego, pues porque claro, es del 79, entonces ya se ha convertido en un texto casi casi histórico. Él era reservado, él hablaba cuando se le preguntaba, y se sonreía, siempre se sonreía, tenía muchas ganas de recordar esas cosas, ¿no? Pero bueno, yo tenía amistad suficiente para preguntarle lo que se me ocurriera. Mi asombro crecía por momentos, según me contaba su vida, sumándose a la 206 brigada mixta sin haber cumplido los 22, porque cuando viene a Cartagena le falta un mes para cumplir 22 años, tiene todavía 21. y es el comandante de la brigada y lleva 3 años fogeado y aprendiendo y siendo un militar de milicia, pero un militar respetado. Y lo mismo me sucedía con su exilio, con estas aventuras, en el campo de trigo, Moscú, Belgrado, Praga... Este hombre, esta vida tan interesante, tan llena de cosas y tan no sé qué, y que ha vuelto y que se integraba por la ecología. Pero bueno, oír hablar en ruso, en celocrata, en checo, me dejaba pasmado. Era un analizo político de edad muy fino. Se había muy bien analizado la situación española, la internacional y lo de la URSS. Él ya era un crítico importante del sistema soviético. Y, bueno, lógicamente, digamos, que él había vivido lo que hay que vivir para ser, para sacar conclusión. Y él había esquivado las luchas internas del PC, que le habían costado tan caras a Claudín, por ejemplo, y a tantos otros, a Semprún. Él no, él se había desligado a la lucha política y, ya digo, fue militante de comunista hasta el 77. Y dice el día que, del chavo de gloria, que recordáis todos, que se legalizó en España del PC, yo dije, pues me borro del PC. Tampoco se apuntó al PSOE después, pero bueno, estuvo ya muy vinculado y ahí empezamos a no tener la misma confianza. Artemio, el republicanismo y el ecologismo. Yo le dije, Artemio, yo te hago la biografía. Y dice, ah, pues venga. Entonces tengo una, esas cintas pequeñitas de la grabadora que tenía yo, tengo seis, hubiéramos seguido con más, pero un día me dice, Pedro, la biografía me la va a hacer Jorge Martínez Reverte. Digo, ah, no me sento muy bien. Pero dije, ah, bien, porque Jorge sabe mucho más de todo, de la guerra y de ti que yo. Bien, él es historiador, yo soy amigo, pero que lo haga él. Luego no lo ha hecho él. Al final se han hecho unas cosas que no son demasiado allá, pero bueno, casi casi que está. Pero es un resumen de su vida suficiente para saber lo que ha supuesto. No tardé en querer interpretar en Artemio su doble condición. Es decir, ¿qué interés tiene para mí, o para mi ecologista, un republicano combatiente que se interesa por la ecología? Bueno, parece una tontería o algo que no tiene nada que ver, pero a mí me daba que pensar y no he dejado de pensar en eso, ¿no? Aquí resumo algunas cosas. ¿En qué se asemejan las dos luchas, la ecologista y la republicana, en el sentido de defender un régimen extremadamente digno frente a un problema, a un enemigo extremadamente indigno, con todas las de perder? ¿En qué se asemejan muchas cosas? El ecologismo, ahí no hacemos más que perder, ¿verdad? Y recular, no sé qué. Pero, y eso le pasaba a la república. ¿Es actual el republicanismo como reivindicación esencial? Pues claro, el republicanismo es una forma, yo que sé, a veces se dice lo importante es democracia a la dictadura, lo de república, lo de monarquía, eso parece secundario. Pero bueno, en aquellos momentos en España el republicanismo significaba mucho más que una opción distinta a la monarquía, era un enderezamiento de la historia de España, es que esa es la importancia de la república, ¿no? Y ese es el ecologismo también. El ecologismo es una colmovisión que lo trastoca todo, y dice, no vale el sistema económico ni el político, estamos destrozándolo todo. Por lo tanto hay que hacer las cosas de otra manera, la cosmovisión ecologista. Bueno, entonces yo, en algo se parece. Ha sido nuestro republicanismo un caso aparte del republicanismo general, porque los republicanos franceses, que son desde hace dos siglos republicanos, ah, sí, la república, no sé qué, no sé cuánto, pero ahora ha caído la república en manos de un canalla, y además entre todos han contribuido a deshacer el mundo cultural y decente de Francia. Entre la izquierda, entre el PSF y el ALBAR, nuestro republicanismo tenía una calidad superior. Claro, como duró poco, pues entonces parece que siempre se faltan las cosas, pero sí, hay que estudiar ese periodo histórico una y otra vez, profundizar y encontrar un momento para reflexionar y sacar conclusiones propias y, en fin, extenderlas y discutirlas. Es actual relacionar ambos ideales, el sociopolítico, el republicanismo y el socioecológico, porque él cuando me dijo, quiero montar, lo dijo así de claro, quiero que montemos el centro de estudio socioecológico. Yo dije, estupendo, además él lo ponía todo, el local, no sé qué. Bueno, yo ponía el elemento humano, él era un recién llegado, pero me decía aquí, instálate en este despacho y tal y cual. Y le llamaba socioecológico, estudio, centro de estudio socioecológico. Yo creo que éramos los primeros que manejábamos de querer el concepto y, de hecho, cuando lo escribo, me sale el rojo en el ordenador. Es una cosa que no... Sociopolítico, sí, socioeconómico, pero socioecológico, como lo pongáis en el ordenador, sale rojo. Como diciendo, esto no es. Creo, en cualquier caso, que es la cosmovisión ecologista el marco más amplio y determinante en esta reflexión, republicanismo ecologismo. En concreto, si nos interesa la república, sí, pero la república en armas. La referencia para el ecologismo es un enfrentamiento sistemático e inclemente con el mundo que nos rodea, con el sistema socioeconómico. Algo así hacia la república con el enemigo fascista. Las dos biografías que se han hecho últimamente... Yo no fui, finalmente, con todo el dolor de mi alma, pero bueno, Artemio Precioso, biografía de un arquivista, de Jordi Vigas, un ecologista. Fui amigo mío y muy viejo amigo, digamos, si no de la primera generación ecologista, de la segunda, y que se hizo muy amigo de Artemio también. Y luego, con motivo de los homenajes que le hicimos el año pasado, dos, en el centenario, el centenario hubiera sido en 2017, lo hicimos en 2018, un homenaje en Albacete, que organizó el Instituto de Estudios Albacetenses en la Facultad de Económicas, y luego otro en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Y para el segundo ya estaba publicado este, esta biografía de la lealtad y el entusiasmo. Bueno, yo hice un texto nuevo, diciendo a Artemio y yo la ecología política, que es lo que ha quedado a mí, conmigo, claro, no hemos... Cuando yo conocí a Artemio tenía 30 años, era en 70 años, yo tenía 61. Claro, era como mi padre, a mí me gustaba. Bueno, pero claro, no habíamos, no tenía, yo no tenía la que ver con la vida civil. Entonces, yo veía que, bueno, pues que realmente había que... su biografía era la militar. O sea, él no había hecho todavía nada, ¿no? Realmente estaba empezando. Pero bueno, el caso es que el Instituto de Estudios Albacetenses ha emprendido la tarea de recoger todos sus escritos, que yo he visto después, que son numerosísimos, que yo ni conocía, no ya de economía, cuando él estaba en Praga, sino también en España, de cosas que escribía, que yo no me he enterado, porque escribía para unos y para otros y tal, con el enfoque ecológico, entonces están preparando sus memorias. Bueno, sus memorias, sus obras completas, digamos, ¿no? Y eso lo va a hacer lo de Albacete. Bueno, aquí puse su última foto, digamos, y otra que encogí estos libros de miliciano, oficial, con los homenajes que se le hicieron. Se le hizo una envida, que es como aquí otras cosas, por cierto, como todos sabéis, en el año 98, en Antenea, en Madrid, que yo ya hice un texto, y luego el año pasado varios, como digo, y se le están haciendo las obras completas. Y esto es lo que yo he leído últimamente, los últimos días de la República, luego está en mi artículo, el coronel Casado, ese libro que es ronzazo, pero claro, es histórico, así que yo a Madrid, Manolo Martínez Pastor, que tenemos aquí, es decir, que somos parte de Manolo, tú y yo somos parte de todo esto, fíjate, no combatimos, pero bueno, somos, aquí estamos y figuramos en estas relaciones para los que vengan después. El PEN y la revolución y la guerra civil, Luis Romero, que yo no he llegado a conocerlo, el del librito ese del desastre en Cartagena, Tuñón de Lara, que leenlo siempre, porque es un historiador absolutamente de confianza, la España del siglo XX, que yo tengo de mis años de alumno en Políticas, Guerra y Revolución en España, que es ese que había dirigido teóricamente, no creo que fuera ella, pasionaria, así figuraba, el capítulo 5, la revista Historia 16, que en los años 80, pues publicó muchas cosas que están muy bien, de autores diversos, por eso he habido varios autores, de autores diversos, incluyendo Tuñón de Lara, e incluyendo franquistas, tipo Salas en la Calzada, hablando de la Marina, o de los aviones, bueno. Y luego, esto de la Diputación, y Zubazaboitia, es una pena que no tengamos tiempo de hablar de don Julián Zubazaboitia, que era el que habla de los últimos tiempos de Negrí, o siempre con Negrí, y luego tiene este libro que publicó en México en el exilio, pero es que murió en el año 40, guerra, que digo, murió, lo fusilaron, lo fusilaron, aquí a don Julián lo pilló la gestapo, lo trajo a España, y Franco lo fusiló, guerra y vicisitudes de los españoles. Bueno, y nada más, con esto a cabo. Gracias.